Jóvenes, muy buenos días a todos. Hola. Este es el último video, mis queridos hermanos. Bien, también. Y vamos a empezar desde afuera, hacia adentro. El primero que se nos atraviesa aquí es el buen Pecas. Vamos a pasarle rápidamente, perdón, el micrófono. Ahorita voy con ustedes, jóvenes. Ahorita voy con ustedes. Se siente raro, ¿eh? Se siente como... Marce, un gusto. ¿Tú viste la serie? No. Ok. ¿Qué tal un día? ¿La viviste? Sí me pareció bastante interesante el progreso que ha tenido la construcción. O sea, ya cuando la habías comprado como estaba antes. Ah, pues. ¿Qué tal el cambio, eh? Bastante radical. Sí, ya es más amplio, ya es más... Así que todo es más bonito, ya es más hermoso. Sí, como puedes ver, me cuesta mucho expresarlo. Eres más analítico. Interesante, sí, ¿no? Pues la verdad que ahorita que entren... Pues mira, a ver, Dennis no había venido. O sea, le me late uno por uno. A ver, vamos pasándole micrófono. Si quieres... ¿Me pasan uno de los micrófonos que haya por allá? Porfa. Uno, gracias. Ahorita llegan las tortas. ¿Qué tal? Me parece que hay alguien más que tiene micrófono. ¿Se los puedes pedir, porfa? Allá afuera. Ajá. ¿Cómo lo ves, Dennis? Pues muy diferente. Completamente diferente. Aquí había un cuarto, ¿no? Ajá. Aquí había un cuarto y pues ya no existe el cuarto. Quedó completamente abierto, quedó este espacio. Este hueco también se abrió, ¿no? Sí, este hueco se abrió. ¿Te acuerdas que las loces eran... Eran inclinadas. Ahí lo puedes ver, fíjate. Esa loza todavía trae la inclinación hacia atrás. Ah, ya, ya. Ok, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que fue parte de lo interesante de Covintec. Que pues la loza sigue la misma inclinación, pero luego como tenía la loza inclinada, tuvimos que agregarle el relleno. Rellenar, hay que rellenar. Ajá. Y sí, generalmente cuando haces un relleno tan amplio como ese, pues es pesado. Pero ahora con el Covintec, pues ya no... Sí. Ya no fue tan grande la masa de concreto, por así decir. Y ya se pudo rellenar con un sistema ligero. ¿Cómo lo ves, Raúl? Pues es que estamos hablando justo de las losas, ¿verdad? De cómo tuvimos que seguir la misma inclinación con la loza Covintec. Así es. Y cómo tuvimos que rellenarle por arriba, con el mismo casetón. Que de hecho, ahorita que venga Fabi... Ah, ahí está Fabi. Dando clásicos. Dando los últimos detalles. A ver, si quieres, le paso a Fabi. Tres... Ah, ok. Si quieres, pásale a Fabi, por favor. La inclinación, Fabi, que al final sí le pusieron las vistas. Sí, la verdad es que luce mucho más con el... a techo, este... porque como que ya hace que el ojo no vea lo negro, ¿no? Porque, o sea, ese hueco que quedaba lo veías negro por la misma sombra. Entonces ya al quedar blanco como que ya no es algo que se te va ahí la mirada, ya luce más toda la cocina. La verdad, qué bonita cocina, ¿eh? ¿Qué te pareció? No, pues, a mí me encantó que nos diga Blanquita qué lo pareció a ella. Ahorita ya viéndola con el refrigerador y toda la cosa... Sí, ya equipada se va viendo más bonita. Súper bonita. La verdad, felicidades. Y me encanta que todo se aprovechó bien, ¿verdad? Fíjate, hasta la bodeguita debajo de la escalera, bien aprovechada. ¡Ah, no la he visto! ¡Ah, mira qué bonita se quedó! Los perdón. A ver, a ver, ¿podemos prender la luz? Sí, por favor. ¡Ay, y es la cenefa esta que tenías, ¿verdad? Sí. Oye, quedó muy bien. Muy bueno. ¿Ustedes le hicieron eso, verdad, Fabi? Es que, sí, todo, o sea, como que todo fue saliendo como poco a poco, porque me decía Blanquita de tener ahí almacenaje o algo, y le dije, ah, pues te podemos poner un mueble, y ya yo me imaginándome el café que ya me había hecho Blanquita, que le encantaba también, y ya a Blanquita se le ocurrió ahí las repisas, de hecho, eso también, ¿verdad? Las otras que habían... ¿En serio? Sí, ya Blanquita también salió diseñadora. No, pues quedó súper prácticas, esquinita. Y muy bonito también. Y justo la medida, quedó así increíble de que las que quedaron de excedente. Las que íbamos a poner inicialmente acá, ¿no? Ajá. Claro, es que quedó perfecto, ¿verdad? Sí, quedó justo la excedente. Genial, ¿y esto cuánto mide? ¿Como 40? Es de 35, me parece. Es que esa cubierta de cuarzo fue de lo que salió de uno de los resaques de la tarja o de la parrilla. Entonces, vimos la forma de reutilizarlo, y por eso el mueble ya quedó de esa profundidad, para aprovechar el cuarzo que ya se tenía. Y está genial que no sea tan de 60, pues. Sí, realmente, en ocasiones no se necesitan los 60, depende para lo que vayamos a utilizar las cubiertas o los muebles. Sí, la he hecho en la vida ya y dije, ¿por qué no está en su lugar? ¿Por qué no está en su lugar? No, pero se ve muy, muy bonito, Blanquita. No, es que quedó súper aprovechado. Sí, la verdad que sí. El cuarto de lavado tiene muchas cosas. Y los traigan. No, no sé. No, solo tiene la base. Tres, ¿no? Todo corrido, todo el muro. Ah, perfecto. Entonces ya está listo el espacio para la otra lavadora. Y va a caber perfecto, ¿eh? ¿Contamos con qué? ¿Con qué sí? Sí, sí, va a caber pegadito, pegadito, pero sí, porque trae como 65. No traigo mi fixo, pero debe de. ¿O tú qué dices? Yo sí. ¿Y ya le estremaste a todos? ¿Ya le estremaste a todos? No, sí, 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 cabrón. Está bien, ¿no? Hasta que ya se caminan. Yo las quemo. Quedó súper bonito, sí. Muy, muy bonito, la verdad. ¿No me sabrías decir cuáles muros de Covintech y cuál es de blog? ¿Y cuál es de concreto? Pues bueno, más o menos como porque me acuerdo, pero no, no. Creo que así a simple vista, pues no. Aquí en planta baja, ¿cuál es el único que tiene Covintech? Ajá. O sea, ¿te gustaría como así en finales? Sí, pues más o menos me acuerdo un poco del proyecto, entonces. Sí, así como, ajá. Sí, pues sí, sí, los... El techo este... Pero fíjate, ¿no se escucha diferente? No, no, no. Todo este techo tiene... Es la feo porque una cosa está parejita ilícita y la otra. Sí. Pero ahí está. ¿No? Ya con tiempo. Entonces tiene que... Y se está súper bonita también la cenefa que pusieron. El fútbol era el último limpiar. El muro del fútbol se ha hecho, ¿verdad? Por eso quedó más grueso. Sí. Ajá. Quedó muy bonito. Sí, te quedó súper bonito. Mira lo bueno que alcanzaron a llegar también esas piezas. Sí. Más que aquí. Hace cuenta como de aquí, hacia allá. Y de aquí, hacia allá. Sí. Te quedan más pendientes. Te quedó muy bonito. Estaba buscando dejarla en el contato. Ah, mucho más. Todo esto lo de morir. Todo este cuadro lo de morir. Aquí no había. Sí. Tiene el patio, ¿no? Pero todo esto lo de morir. Todo este cuadro. Sí. Todo lo de morir. Bueno. Lo más que le haces... Pero ojo, esta búsqueda. Bueno, bueno. ¿Dónde? No me complico nada. Aquí tiene una trabe. Ajá. ¿Dónde está? Está allá. Y aquí tiene otra. ¿Dónde está? Está allá. Y de aquí le sale otra hasta allá. Y de aquí le sale otra hasta allá. Sí. Y ya está todo el terreno. Y se supone que son las trabes que no se necesitaban. Sí. Bueno. Creo que es más. Sí, claro. Bueno. Se entiende, ¿no? Se entiende. Se necesitaban porque se abrió el hueco. Sí. Esta sí. Sí. Porque aquí se... Se dejó esta cosa flotando varias semanas. Como para la salida estética. Sí. Ajá. Pero... ¿Cómo creen? Estaba hacia arriba. Sí, sí. Es que aparte que te olvide. Ajá. Sí, por eso se ve diferente. Ay, no. Estuvo saliendo rápido el tiempo. Muy bien. ¿Quieren ver arriba? Adelante. Vamos. A ver. Si quieres, Fabi. A ver. Pues yo creo que de una vez todos, ¿verdad? Pues vénganse todos ya de una vez. Vente, güey. Vénganse a hacer bola. Que se vea su creación. Pues creo que esto también es importante. Tú no habías venido nunca, ¿verdad? Sí. De hecho, pues aquí yo. Yo quiero tomar una foto blanca. Esa es polilosa. El baño es... Gracias. ¿Cuál? La puerta de acá. También es que creo que no. El pasillo, sí. Y aquella parte de allá. No, no, no. Pero... Sí, porque esto, ¿eh? Fue la mitad. A ver, yo quiero escuchar esas opiniones. Y aquí también el tema de la... Oh, le digo aquí a Blanquita que qué belleza de casa. Le quedó increíble. Un tragaluz. Increíble. Digo, se nota el apoyo y... Aquí. La participación de todos en cada detalle, de verdad. Felicidades, Blanca. Oye, ¿cómo te sientes? Sí, yo estoy feliz, yo estoy nervioso de verte a ti. O sea, no me imagino tú. Felicidades, Blanquita. Muchísimas gracias, Rosa. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Felices de participar. Gracias. ¿Cuántas personas cabemos? Eso ya... ¿Cuántas personas cabemos en el espacio? Antes, ¿hasta dónde llegaba la casa, verdad? Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta ahí. Hasta aquí. Eso era un cuarto. Y ya que yo era patio. Pero todo eso también era patio. Esta era la cocina. Esta era la cocina. El baño que ya estaba y la habitación que ya estaba. Pero básicamente la casa ha llegado hasta aquí. Eso es algo que me gusta mucho. Que al final el proyecto fue consciente de esa parte, ¿no? O sea, tratamos de respetar... Sí, de los puntos más fuertes del proyecto fue cuando teníamos el muro, ¿no? Que teníamos la loza, los dos muros, que no los... que ahí estaban y no los queríamos demoler, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, es que sí iba a quedar la bóveda. Pues es que se iba a quedar suelto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo le voy a quedar incluso hospitales a medias. Y te dicen, aquí estaba este muro de aquí. Y le dices, en provincia. Porque este año había no molido, no sé. Y no quería que lo demoliera. Yo te decía que lo traete un ingeniero, ¿no? Un ingeniero. Yo, yo sé. Yo lo sé. ¿Sí sabes? Sí, sí, sí. Yo estaba de nuevo y acá el mundo me quería que los demoliera. No, no los demuelan porque de mañana vamos a estar. No pasa nada. Y no pasó nada. Ve, aquí estamos, pecas. Aquí estamos todavía. Pero sí la dejamos apuntalada un rato, ¿no? Se ve cuando se colaron las trámites y el techo todavía quedó en un mes, dos meses todavía en hospitales. Y luego, a la hora que lo quité, ni siquiera se mató y bajó. No se flechó, nada. Nada. Está pecado. Quedó sólida la bóveda. Me quedas de cuenta como si ahí estuviera. No le pasó nada. Y pues, además, estos días, el muro y los puntales que tenía aquí. Ah, fue cuando le salieron las grietas aquí grandes de este lado. ¿Como estructurales? ¿Se fue ese día? Sí. ¿Me hace caso? Sí. Dicen que hace asentamiento. Lo que su grave es de que se iba a caer en la casa. La grieta cayó. Ah. Lo normal. Lo normal. No, pero nos deberían de moler. Me meto todo el enjarre. Ajá. Lo voy a enjarrar y ya no se veía una grieta. Ese es un punto interesante del Covintec. Las grietas por temperatura. ¿Verdad? Que aparecen las grietas por temperatura. Que reparamos varias. Y volvían a salir. Que no nos dimos cuenta que con la pura pintura se cubrían. El de la pintura. Pepe G. Peñez Carlos nos dijo. Eso lo tapa la pintura. Es que son grietas normales que deben de salir. Porque dicen. No, que no pasa nada. Son grietas normales. Ese va a ir a la grieta. Sobe ahí. Pero porque no le resonaron bien con la pintura. Pero que le resonan bien con la pintura y se pierde. No pasa nada. Porque si fuera el comité, pues se abriera. Pero no pasa nada. Ahí está. Pero es parte de las cosas que tienen que comunicar a la gente. Decirles. Pues mira. A ver grietas que pueden salir. No las tienes que ni abrir ni nada. Nomás con la pura pintura se quitan. Pura pintura. Una buena pasta. Es una raya. Y los agregados. Es muy importante que estén. Que sean de buena calidad. Y que estén limpios. Que no estén contaminados. Y luego esa es la bronca. ¿Verdad Peques? Que ya toda la arena viene bien contaminada. Sí, pues se hace cuenta. La arena ya trae salitre. Ya viene salitreada la arena. Ya tú tratas de cubrir lo más que se pueda. Pero la arena ya viene salitreada. Porque ya viene de la humedad. La sacan de mero bajo y ya trae humedad. Ya trae salitre. ¿Y qué opinan de sus puertas? Pues, ¿qué te puedo decir? No, pues están, yo creo que cumplieron su función bastante bien. Este, el diseño fue tuyo. Al final. Entre todos. Al final le encontramos como la solución de... Pediste tú el detalle. Y la verdad, ya cerraditas dan el efecto que tú buscabas también. Eso está bien bonito. Lo que queríamos era que no se notara mucho el parco. Correcto. Sí, muy bien. Ah, claro, muy bien. Y muchas gracias también por detallarlas. Al final de cuentas, hay muchos desgastes en la obra. Normal. Algunos errores. Alguien deja la puerta abierta, se mete el agua. Entonces, la ventana. Te rías, pecas. A ver, las gracias a mi amiga Goretti. Gracias. Goretti, ella me hizo el favor de darme la parrilla eléctrica. Blanca. ¿Cómo supiste? Ya me habían comentado del diseño, que era lo que quería. Entonces, me platicó un poquito de cómo estaban con lo de la cocina. Entonces, también creo que fue una sugerencia de las personas de las cocinas. Y, pues, hacer la física nada más. No, la verdad te luciste, ¿eh? Yo sí cuando la vi, dije yo, ¿qué es esto? Estaba súper bonita. Está súper bonita. Y además, una muy buena marca, Electrolux. Sí, sí, una buena recomendación, sobre todo, que nos ayudaron. ¿Y dónde la conseguiste? En Amazon. Por Amazon. Viene desde España. ¿En serio? Viene desde España en Amazon. De forma nacional, no la encontraron en color blanco, que era algo que nos sugirieron. Y la pedimos por Amazon. Está presente ahorita también como parte de las colaboraciones. El complemento perfecto. Gracias. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, de verdad que esto levanta la cocina muchísimo, ¿no? Ya me lo habías vendido. La verdad es que no lo habías visto, como me había quedado. Salud de electrodomésticos es parte fundamental de las cocinas. Y lo han ido viendo en los videos, que se ven primero los puros muebles y luego ya pones el horno y luce. Inclusive, bueno, yo con el ojo que tengo, que nomás ando viendo, por eso llegué a quitar los plásticos. Porque hasta si los plásticos ya se ven más bonitos, el refri, o sea, todo va vistiendo. Y una buena selección de los electrodomésticos, pues también ayuda a que la cocina, o cualquier espacio, ¿no? Luzca más. Y aquí esa sí fue así como que la cerecita del pastel, la verdad. Sí. Sí. Por la recomendación también. Nos ayudaron mucho en la selección. Le ayudaron mucho en la selección también. La orientación de todo, porque eran muchas opciones en un principio y creo que fueron las mejores. Se quedaron las mejores. Gracias. La verdad que sí, quedó muy bonita la cocina. Y pues gracias también a ustedes que, o sea, a todos los que estuvimos aquí, ¿no? De toda la casa y de la cocina. Muchas gracias. Se quedaron las mejores. Su credito. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues muchas gracias también a Arca Tierra. Arca Tierra, porque ya ven su jardín, cómo cambia todo. Creciendo. Y sí, la verdad es que la cocina de Solo Cocinas Gallery, digo, la de Gaby estuvo bonita, pero esta, pues ya ves que Gaby no nos dejó como hacerle la propuesta, que era todo abierto. Sí. La cocina la quiso cerrada. Pero aquí la cocina abierta se dan cuenta la diferencia, ¿no? O sea, no, no, no. Sí, increíble, ¿no? O sea, todo otro día se tocó el inicio, digo, increíble. Ok, ya la quiero dedicarse yo. Ya nada más lo que faltó fueron los soclos blancos, ¿ah? Para la siguiente. La siguiente. Ah, está bien. Así que se integre un poquito con el piso, ¿verdad? Sí, que haya como más contraste. Se integra con los electrodomésticos. Y bueno, la función realmente de los soclos es que la cocina se vea como un mueble o como decoración de la casa y no parte ya como de la arquitectura de la casa como eran las cocinas de antes. Ah, pero acuérdate que todo regreso. No, está muy, muy bonita, la verdad que es que una buena cocina te cambia completamente, ¿no? La vivienda. Sí, la distribución. Pues es que realmente es donde estamos, bueno, uno como ama de casa todo el día, ¿no? O sea, desayuno, comida, cena, reuniones. Sí, no, aquí es la vida. La cocina es el hogar, ¿no? El fuego. Por eso viene la palabra hogar, porque viene del fuego. O sea, la casa es donde está el fuego. Entonces, es la hoguera. Muy bien, pues si quieren pasamos a las recámaras para ver las carpinterías. ¿No ha llegado José, no, verdad? ¿Todavía no? Pues vamos arriba. Adelante. Bueno, no, antes, antes, aquí abajo es, aquí abajo es la cocina Céver. Que no sirvió, porque está, le cambiamos una pieza. Pues ahorita lo vemos, ¿no? Ahí está el baño y bodega también. Exactamente. A la recámara creo que ya la vimos. Ya la vimos, vimos ya los clósetes, ya vinieron a darle un mantenimiento preventivo. Nuestros amigos de acá, Vitare. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal la vista de la ventana de Carlos? Sí, ¿y eso que está lleno de cajas ya? Buena, buena luz, ¿verdad? Y que rescatamos. O sea, esta parte no le hicimos nada. Esta recámara, toda esta recámara es original. ¿Cuál es el puro en Harry? El puro en Harry, ¿verdad? Se le quitó la pasta. Pero eso es lo padre, pues, o sea, parte de la misión de, pues, ya de la empresa y de todos los remodelos, de todos los trabajos que vamos a hacer es tratar de rescatar todo lo que se pueda. Ajá. O sea, se tiene que demoler a veces, pero un equilibrio, ¿no? O sea, a mí este proyecto me encanta porque lo que decimos mucho son los mismos ejes. Pues, o sea, no hay, no hay como que ahora voy a hacerle algo acá y no, no, pues, son los ejes. Vamos, vamos, arriba. Les prendo las luces de Carlos. O sea, para empezar a recitar las luces de las luces. Se ven bien padres. Ve, ve, ve. Ve. Veo un toquecito. Pero ya vieron las ventanas. La verdad, los amigos de MS Precision Glass se pusieron unos perfiles españoles. ¿Cómo corren? O esto, o sea, ya. O sea, ya. O sea, ni Obama lo tienen. No. Para yo tener como algo. Un acá en categoría 3. Ándale. Como una base el primer día que vayan ahí al showroom. Y también nosotros. Bueno, yo tengo que ver acá, pues, ¿por qué? Para llevarte y que pueda traerte una idea, este, con imágenes. Sí. Guau. Con, con. ¿Ustedes? O no, es que, ¿sabes qué? Y le estoy diciendo que cuando le empieza a vivir, o sea, todas sus casas están hablando de las plantas, del marzo, de la cocina y todo. O sea, es una residencia hecha y derecha. ¿Qué es lo que le decía a las ventanas, no? Por eso te la señalaba. A mí me dice Perón. Están padrísimas. O sea, es de verdad. ¿Y cómo corren, Juan? No, todo. La misma, o sea, siente que tienes una puerta fina en la mano. No, Blanquita. Tal vez cuando nos invitas aquí, como que sea un. Tenemos una pasta pendiente. Ah. Tenemos. Ah, sí. Tenemos una pasta pendiente. Pero esta va a ser Blanquita. Yo. Para. Para que. Ah, ¿desde la masa? Sí. Sí las hace. Ah. Entonces. Encantado de venir también ese día. Perfecto. De hecho. Las lámparas son de Carlos, jóvenes. Venga, qué bonitas. Vamos arriba. Vamos, vamos. Yo lo sigo. Vamos al turco. Vente, Pecas. Vamos. Véngase. Tanto arriba. Le pongo del peso. No, si está, también yo me he quedado abajo. Mira, voy a. Tengo que yo nomás. No, 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 no. A ver qué voy a. Lo voy a poner aquí. ¿Qué falta? Ah, no, aquí es. Ah, gracias. ¿Listo? ¿Dónde son? Ah. Ay, la tira. Dije, ¿qué es? ¿Es un apagador de escaler, verdad? No han puesto la luz, ¿verdad? Lo vi ahí. Hasta ahorita que lo agarré, dije, ya sé qué es. Ah, para ponerla. Los domos, ¿eh? ¿Qué domos? Hacen la diferencia esos domos, también. Ay, yo dije, aquí hay otro. Lo importante de la iluminación natural en un baño. Ahí está, mira. Y es el típico, podría ser el típico baño en medida, pero esos pequeños toques son los que hacen la diferencia. ¿No? Es la sensación de amplitud. Y fíjate, no es necesario, no hay ninguna luz prendida. ¿Y está nublado? No. ¿Dónde ves la estructura? Bueno, pues es justamente hace rato que subí, este, que no, no, no te das cuenta. Este pasillo justamente es de Covintech, y si, o sea, tú brinques, y no se siente, digo, bueno, este es de Vigas, pero acá tampoco se siente como que sí, como que sí vibra, como que sí algo. Y de igual manera, pues los muros se sienten solos, están, no es tan, este, como que se sienta débil o cualquier cosa, que era algo de lo que estábamos viendo ahorita que subimos. Y, pues también, la ligereza. Yo no te hubiera pensado por los muros. Que tú sabes, estos muros, a pesar de que se siente todo muy firme, pero pues es muy ligero. Al igual que aquí el techo. Y fresco, ¿verdad? Fresco, por la isla. ¿Cuál fue la altura de aquí, de esta área? 2,80. Ah, nada, nada, lo que mide el panel. La medida estándar del panel es 2,44 de altura. Es muy típico, ¿no? Es la estándar de la medida comercial. Nosotros aquí, en esta ocasión, producimos un panel de 4 pulgadas con 2,84 metros de altura. ¿Qué gente ha tenido? 2,84 para este proyecto. ¿Y por qué 2,84? ¿Por qué en un número cerrado? Porque son los ciclos de la máquina. Ah, ok, ok. Fabricamos por medio de ciclos de máquina. Es decir, 2,84 brinca a 3,05. A 2,98, perdón. Entonces brinca a 2,98 y hacia abajo a 2,71. Ok. Entonces, de acuerdo al proyecto o que el cliente requiera, se puede fabricar a esa altura ideal para que no tengas que estar haciendo recortes ni amarrar un pedacito de 40 con uno de los 44 que llevaría todavía mucho más tiempo y más dinero. ¿Por qué? Porque es tiempo mano de, tiempo de hombre y tiempo... ¿Cómo es la unión de muro con losa? ¿Cómo, cómo, cómo aterriza uno con el otro? La losa tiene que estar sobre, apoyada, sobre, sobre muros. Ok. O sobre una cadena de cerramiento o una vía de acero, pero tiene que estar sobre. En este caso está sobre los muros de Covintec también. Ok. Y lo que hicimos fue derretir todo el perímetro para formar una cadena de cerramiento y a la hora que colamos la losa, se integra el concreto de la losa al muro y se genera un nodo de concreto. Entonces, de esa manera hicimos ya también, o sea, lo mismo principio de la construcción tradicional. Generamos una cadena de cerramiento, pero con el mismo acero del perro. Sin agregar, este, varilla. Sin agregar varilla. Lo que se hace son poner anclas de varilla, únicamente. Ya. Amarles. Para evitar deslizamiento. Ok. Pero ninguna varilla de refuerzo longitudinal para la losa. A la cuenta del pecho, del que me doy, el que me doy, cada cuadrito mide 10. Ajá. A la cuenta de, cada cuadrito mide 10, cada cuadrito mide 10, y le quemé 2 hacia abajo. No, la bóveda no, porque la bóveda ya traía, ya traía un lucro. ¿Tú hiciste toda la mano de obra del comité? Sí. ¿Y tú ya habías trabajado con comité? Había trabajado, había trabajado panel. 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 Ya traía más o menos, pero no es igual. Ok. ¿Qué habías hecho antes? ¿El panel? Trabajé ahí. Pero, ¿qué tipo de trabajo? ¿Una obra completa como esta? ¿Un solo nivel completo? Pues anduve en una empresa, pues. Una empresa. Y sí trabajé mucho panel, porque ya se cuenta esa obra estaba grande. No sé si la has ubicado, por ahí, por donde está la Avenida México. Una tienda de calzado. Sí, pues la idea es del calzado. Y esa es de puro panel, todo. Bueno, pero ahí está muros de forro, nada más, ¿no? Ahí forraron, básicamente. ¿Ya había estructura, no? No. Sí había estructura, pero tú ibas forjando, levantando muros igual. Pero en este caso, en este caso es una obra diferente, porque la estructura está dentro del mismo panel. Entonces, no ocupas una estructura. No, no. Pero fíjate, por eso le pregunté a Peca si él se encargó. Esto quiere decir que una mano de obra con nociones te puede realizar, el sistema lo puede ejecutar. O sea, que al final, yo creo que muchos de los constructores pueden evitar un sistema si es muy complejo, hasta entenderlo, porque tú ya cuentas con cierta mano de obra. Entonces, si para ellos es muy complicado, muy confuso, el sistema no va a funcionar, ¿no? O sea, no va a tener, como tú lo dijiste hace ratito, hay veces que el mismo personal, como no tiene el conocimiento, no lo quiere, porque desconocen. Así es. Y por eso ofrecemos la asesoría técnica a nosotros. Fíjate, ahí yo te digo que hicimos esa obra. No sé si has visto un arcote que está así grandote, luego lo vas a entrar. Ahí en esa. En la galería. Entras así y está un arcote. Pero es policarbonato, ¿no? El tomo, ¿no? No, es un arcote que está así grandote. Un arcote. Y está forjado de puro panel. Por. Está forjado de puro panel. Hace cuenta, nosotros íbamos forjando varilla a tratar de darle la vuelta. Y ya ponía, eran gajos, no eran hojas enteras para que se fuera dando vueltas. Y ya le iban metiendo la varilla para que se fuera forjando el arc. Que ya también queriendo, puedes usar una máquina para lanzar el repello, ¿no? Sí. De hecho hay. ¿Ustedes manejan eso? Sí. Vendemos máquinas para eso también, pero también es importante entender que llevan un proceso delicado. Delicado de. De limpieza. De limpieza. Exacto. Antes. Como una bomba, como un trompo. Así es. Antes, durante y después. Porque si se te llega a atorar esa lanzadora, te puedes tardar ahí también un par de horas tratando de limpieza. Y ahí se compensó ya el tiempo que es según tu ganas. Exacto. Entonces, sí avanzas, sí es, son muy buenas, pero te hay que entender que llevan un proceso de mantenimiento y de pre-inicio. Entonces, no nos vas a agarrar, préndela y me voy a comer, me la dejo y regreso, ¿no? Ya cuando regreso, nos donaron aquí. Tuvimos una empresa, una empresa que son fabricantes de lanzadoras de mortero, Chuk se llaman, nos mandaron desde Querétaro, si no me equivoco, nos mandaron una máquina y vinieron, y vinieron a enseñarnos, ¿no? ¿Y así? Yo le decía todo. Pero no fue la primera mano. No fue la primera mano, 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 yo le chico la lanzadora, no fue la primera mano, no fue la primera mano, yo le chico la lanzadora para todo. Órale. No, así le explicó cómo, nomás le trajamos con video, como dice él. ¿Y tú sientes que sí valió la pena en cuanto a ahorro de trabajo? Pues sí, porque dos ya lo hiciste. Órale, ok. Ponle tres días. ¿Y tú con un ayudante? Es que es más tardado. Por eso, pero fue ese trabajo tú con un ayudante nomás. Tenemos, éramos cuatro. Ah, entonces. Dos estaban allá abajo. Dos alimentan la máquina. Yo tenía la bomba y otros más calando la manguera. Ahí no había reglas, nada, es nomás estarlo lanzando. ¿Te acuerdas que fue el culo lanzado para el sartén nomás, la primera mano? Ajá, ya. Nomás que ahí trajamos corrido porque comiste él, no lo sabía que es la máquina. Porque te encuentras, te vayas a comer, la tienes que limpiar. Y mejor trajamos corrido, tal hora, ya la limpias. Ya te dedicas a él. ¿Y dónde vas? Ajá. Te vas temprano, como a las tres, cuatro de la tarde. Cuatro, cuatro y media, ¿verdad? Sí, vamos. Yo le dije, ¿sabes qué? Para que, de aquí, lo tienes que dejar. A las doce, ya, limpiar. A las, eso ya es una, tipo de corco. Bueno, estamos pasando corrido, aquí a las cuatro, cuatro y media. Ya, 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 ya. Fíjate, yo estaba platicando con Raúl este tema que sí es importante porque en el caso mío que toca muchas remodelaciones, que no sabes estructuralmente cómo está la casa, el solo hecho de reducir el peso, o sea, porque son cosas obvias, tú no sabes cómo viene la casa desde abajo. Puedes hacer pruebas, pero al final no sabes cómo están construidas. ¿Ahojar, no? Pues sí, pero pues una... ¿Un poquito? Una cubita. ¿Con alcohol sin alcohol? Pues con alcohol. Sí, es gatito. Así, así, así. Ya nomás saltó Valente. Gracias. Ah, qué rico. Es casuelita jalisciense. Sí cabemos varios aquí. Nosotros sí. Nosotros sí. Saludos. Muchísimas gracias. Gracias. Salud. 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 ¿Qué sigue, Cota? Salud. ¿Quién sigue? No sé, ese misterio ahorita todavía. Son los misterios del Señor. Felicidades, Blanca. Felicidades, Blanca. Gracias a todos. Hasta la próxima, jóvenes. Muchísimas gracias. Jóvenes, llegó el que faltaba. Bueno, uno de los que faltaba. Señor José Petrosian de Acabitar. Pero lo importante es que llegaron. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo. No, gracias a ustedes. Perdón, se hizo un poco tarde, pero inicio de semana, muchos pendientes y un par de entregas ahí que se nos cruzaron. Pero padrísimo y también qué padre estar aquí con todos. No, conociéndolos, compartiendo. Feliz con Blanca. Sí. Gracias, arquitecto. Sí, es lo bonito. Lo bonito que empezábamos así, con esta sinergia, este grupo que se hizo. ¿Qué tal, eh? Fue padrísima la casa. Sí. Cabemos todos. Sí, sí, sí. Sí, cabemos todos. Me gustó ya con jardinería y todo. Padrísimo. ¿Qué tal el piso? Ah, buenísimo. Me gustó. Me gustó la elección. Muy buena elección. Les decía que todas las empresas dieron como una demostración de lo que puede hacer su empresa, ¿verdad? Del músculo que tiene la empresa. Sí, sí, sí. Pues yo creo que es lo padre, ¿no? Que en proyectos como estos podemos unir fuerzas y hacer que esto suceda, ¿no? Entonces, pues todos aportamos y padrísimo. Y todo lo que se logró. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya listos para el siguiente. Ya estamos listos para el siguiente. Eso es la actitud, eso es la actitud. Sí, oye, muy bien. Sí. Me dice Marcio ahorita que el clóset se regresa solo, que parece que es automática la abertura. Hay que ver eso. No, 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 de que es bueno, ¿no? Ah, tú dices de que se... Ah, está padrísimo, ¿verdad? Sí, sí me gusta. Sí. Sí, sí me gusta. Fíjate que yo lo tengo en una de mis casas. Sí, y ahorita lo estamos integrando en prácticamente todos los nuevos diseños. Sí, sí me gusta. Sí, sí me gusta desde el principio que me dijo, Cota, va a haber clóset. Sí. Ahí ves ya como el crecimiento de cada proyecto social, que ves como las marcas se van sumando, ¿verdad? Sí. O sea, ves como evoluciona cada uno, o sea, y te da la incertidumbre del tercero al que sigue, ¿cómo va a quedar? Sí, sí, sí. O sea, qué nuevo va a ser. Aparte, yo creo que, digo, al menos con nosotros se prestó porque pues queríamos, este, creo que era importante para la empresa aportar, ¿no? Entonces eso fue, nos cayó en el tiempo correcto. Sí. Sí, 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 definitivamente. Se acomodó todo. Sí. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí. Aquí José quería aportar con más. Yo le dije, a ver, pues es que ya están las ventanas. Sí, es que ya. Sí, él quería estarme con todo. Sí le dije que con ventanas, pero este, bueno, no será para la otra. En la otra puedes aportar mucho. Correcto. Estamos aquí con el señor Don Pecas. Sí. No lo veía. Anda callado, anda callado por ahí. Muy bien, Pecas. Usted, usted humilde, usted humilde. Oye, a ver qué tal. Hola, ¿cómo están? quedó quedó súper bien ahorita lo vamos a ir a regresar esto lo vamos a ir a regresar yo ando aquí de chismoso bien pues a ver aprovechando que están todos redes sociales por favor redes sociales acá habitaré en todas Sabi redes sociales por favor nos encuentran con las dos marcas solo cocinas gallery y palmora señor GDL propiedades arquitecto muchas gracias sociales GDL propiedades en todas TikTok Instagram Facebook nos encuentran como GDL propiedades si están buscando una casa en venta renta comuníquese con nosotros es de Chiapas es de Chiapas ingeniero como Cantilibre Estructuras en Facebook Instagram TikTok creo que también ya tenemos y los servicios ¿cuáles son todos los servicios que ofrecen? los servicios pues todo lo referente a las estructuras cálculo estructural remodelaciones también ofrecemos construcción construcción de vivienda de temas industriales bodegas que más podemos hacer dictámenes dictámenes dictaminación de estructuras existentes y pues bueno en general pues todo tipo de estructuras estructuras de concreto de acero prefabricados colados en sitio de cualquier tipo muy bien aparte viajaron desde Chiapas me falta acá aquí me falta acá ya Raúl está allá afuera Blanca ¿me acompañas a despedirnos? claro que sí a ver ¿por qué has venido a pagar? redes sociales por favor de Covintec Raúl bueno venía como corre caminos en Instagram natural está perfecto muchísimas gracias pues ya nos vamos pecas sigues tú no te sigues tú que te vamos a remodelar tu casa no te cansas de grabar muchas gracias ojalá dicen se cumpla te está volteando a ver cuando dice eso ¿eh? ojavisa javiola D ah ¿cómo estás? prepárense porque la serie de pecas va a ser diferente llegando así no me vas a quemar pecas oye me encantó a ver si esto lo hacen la serie de pecas va a ser una cosa muy diferente va a ser un nuevo programa van a ver todo el proceso en un solo capítulo en un solo capítulo que va a abrir la puerta a un nuevo programa para los que quieren verlo todo en 30 minutos echándose una pizza es para ustedes y pues ya nos vamos pecas muchísimas gracias otra vez a todo el equipo de Cuánta Paredes Arquitectos todos los que estuvieron aquí desde el principio desde Sergio Omar Ceci Martín Omar Marce que siempre es la que teje los hilos Candy el Abraham si es que es un soporte es cierto es cierto una foto una foto acá todos una foto sí 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 dile José si puede mover su caballo mañana tenemos cita precisamente a las 9 con ellos mira ahí va otra vez la bugambilia que no fue rosa ahí está bugambilia naranja del buen Omar el legado pues es que como ibas a ver una foto una foto todos por favor nadie que se ve sí con toda la confianza a guardar pues yo traigo aquí el peluchín échame el peluchín a ver pues si quieren por favor póngase por acá foto o qué sí 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 una foto una foto una foto para la historia me ayudarías por favor mira tú puedes ponerte aquí así sí vengan se vean se vean si no nos agachamos ahí estamos y con la mía si puedes con la otra mano yo creo que sí ¿no? no te paso el mío también pero ¿por qué tan serios hombre? digan blanca blanca una dos tres blanca blanca la casa no te paso el mío Gracias por ver el video.